Subimendi ¡Qué parada! ¡Ese balón salió! ¡Ese balón salió para que sea córner! ¡Qué parada de Álvaro Valle! ¡La tuvo en la cabeza Martín Subimendi! ¡La pelota que coloca Takefusa Kubo! ¡Es una delicia! ¿Qué está esperando Ferbindi? ¡Para Jorgensen! ¡Qué parada de Álvaro Valle! ¡Se la lleva Lari! ¡Le pega Lari! ¡Fuera! ¡Paró! 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 ¡Y paró Raúl Fernández! ¡El disparo de Kai Lari! ¡Se encontró con ese balón! ¡Desde la frontal del área otro goleador rebuscando con Ahínco el suyo también! ¡Se la juega el 9! ¡Sigue Sandro en la corona! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Le pega Loyo! ¡Es al larguero! ¡Al larguero! ¡El solo yo dice el vuelo de Ale Ramiro! ¡Es una cosa bárbara!